Hola Buenos Aires, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén con las energías renovadas para poder comenzar una nueva semana de este mes de octubre. Llega el momento de recibir el martes 22 y en este caso les comparto que esta fecha es conocida a nivel mundial como el Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. En este caso esta fecha busca poder eliminar la discriminación y también promulgar oportunidades laborales para aquellas personas que cuentan con este diagnóstico. Con esta información presente entonces vamos a dar paso y comienzo y a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo. A nivel de Argentina, pantallazo general de nuestro hermoso país, podemos decir que la inestabilidad está presente para gran parte de Argentina, en este caso la Franja Central y también el Noroeste. Para la Patagonia en cambio, tiempo mayormente estable. Veamos entonces cuál va a ser el caso de la provincia de Buenos Aires y por eso ya tenemos el mapa en pantalla. Va a ser una jornada inestable para algunas partes de Buenos Aires, sobre todo hacia el este, pero también para lo que sería el noroeste. De hecho, hay alerta amarilla por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el noroeste de Buenos Aires en cuanto a este día martes. A continuación entonces también hay que considerar que el viento va a estar soplando del este, el ambiente húmedo está bastante instalado, lo vamos a sentir, también así permanece hacia el día miércoles. De momento hay una tendencia hacia el descenso de un par de grados menos, pero de todas formas el ambiente cálido a caluroso está presente para gran parte de la provincia, es decir, paulatinamente un par de grados menos a comparación de días anteriores, pero si vemos los valores en pantalla son temperaturas cálidas a caluroso en horas de la tarde. Vamos a repasar juntos entonces las mínimas y las máximas para lo que sería el este de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mínima entre 11 a 18 grados, un abrigo liviano sí que te acompañe sobre todo para lo que sería Mar del Plata, en donde también van a tener una máxima entre 21 a 26 grados. Ya para lo que sería el oeste de Buenos Aires, las mínimas serían entre 15 y 16 a 17 grados para Junín, Olavarría y Bahía Blanca y una máxima entre 28 a 29 grados, es lo que decíamos recién, ambiente bastante cálido, caluroso, sobre todo hacia el oeste de Buenos Aires. Diferentes temperaturas, pero las mismas condiciones en cuanto al ambiente húmedo presente para esta provincia. Hacia el día miércoles se espera que esta jornada inestable adquiera cada vez más presencia, sobre todo en horas de la tarde, pero esa información la vamos a analizar más adelante. De momento entonces ya estamos más que listos para conquistar el día martes y yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima.